Se cansan de los gritos, de los insultos, de las faltas de respeto. Por ello en cierto momento deciden abandonarlos. Detienen el coche en una área de servicio de Breakdown, Florida. Y cuando Jesse y Wendy bajan a comprar comida, estos chicos arrancan el motor y se marchan. Es en este punto cuando la pareja se da cuenta de que su viaje de ensueño no es tan idílico como habían imaginado. No tenían trabajo, tenían poco dinero, no eran documentación encima. Así que serían obligados a dormir debajo de un puente de Date City. ¡Suscríbete al canal! 15 víctimas a su paso. Así que si queréis saber toda la historia, ya sabéis. Apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos. Porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, ya sin más, ¡empezamos! El relato comienza con una chica de 16 años llamada Wendy Von Huben, quien nació y creció en Kankakee, Illinois. Su vida allí era ideal. Le gustaba leer, escribir y tenía amigos de verdad. Sin embargo, en 1995, ella y sus padres se mudaron a Woodstock, el cual se ubicaba a hora y media de Kankakee. La zona era muy bonita. Hay algunos colegios, buenas casas. Y el índice de criminalidad era muy bajo. Así que la vida allí también se presentaba como algo perfecto. Lamentablemente, Wendy no se acabó de integrar. Echaba de menos su casa, sus amigos, su barrio anterior. Y aunque hizo amistades en Woodstock, no sentía que pudiera echar raíces allí. Sin embargo, en diciembre de 1996, algo cambió. Y es que Wendy conoció a un chico de 19 años llamado Jesse Owell. Jesse era un chico con un pasado un poco turbio. Se metió en problemas, fue con personas poco recomendables. Pero con Wendy cambió completamente de actitud. Dejó de beber, dejó de fumar. Y Wendy se convirtió en todo su mundo. Los chicos comenzaron a pasar mucho tiempo juntos. Quedan todos los días, a todas horas. Su amor llegó a tal punto que era considerar que eran almas gemelas. Así que dijeron a sus padres que pretendían casarse. Al principio los padres no le dieron mucha importancia. Era el primer amor, adolescentes, hormonas revueltas. Pero en cierto momento, la cosa se puso muy seria. Y Jesse estaba convencido de querer casarse ipso facto con Wendy. Es ahí cuando los adultos tienen que intervenir. Dicen que es muy pronto para que tomen esa decisión. Que aún son jóvenes, que tienen toda una ida por delante, que tienen que estudiar, que tienen que trabajar. Pero los chicos al parecer, lo tenían muy claro. Y sus padres, no les dejaban dar el paso. Lo darían ellos a sus espaldas. Durante meses, ahorraron todo el dinero que pudieron. Y con ese dinero, Jesse compró un anillo a Wendy. Y después, se compró un coche de segunda mano. Un coche con el cual pretendían recorrer todo Estados Unidos. En busca de trabajo, casa y una boda decente. Lamentablemente, hay un pequeño inconveniente. Y es que Jesse no se veía conducir. Así que invita a una pareja de amigos que sí tenían permiso para hacer ese viaje junto a él y Wendy. Es entonces cuando llega el 22 de febrero de 1997. Ese día Wendy dice a sus padres que irá a dormir a casa de una amiga. Y Jesse dice a los suyos exactamente lo mismo. Todos los amigos de la pareja sabían lo que iban a hacer. Sabían que iban a recorrer todo Estados Unidos. Y todos y cada uno de ellos les vieron subir al coche y les dijeron adiós con la mano. También sabían que eso podía ser peligroso. Pero dieron su palabra de que no se lo contarían a nadie. Los días pasaron y las familias de los chicos denunciaron su desaparición. Familiares, conocidos, vecinos, todos ellos fueron interrogados. Y cuando llegó el turno de los amigos, estos dijeron que sabían dónde estaban. Pero que por desgracia no podían decir nada. Así que los agentes tenían las manos atadas. El viaje al principio fue bastante bien. Los cuatro muchachos paraban de vez en cuando y dormían en el coche. Hacían turismo, compraban comida, ropa, dormían en el coche. Pero en cierto momento, Jesse y Wendy empiezan a discutir. No se ponen de acuerdo con los siguientes destinos. Y el dinero poco a poco va desapareciendo. Cada día que pasa, la relación entre ellos es más y más tensa. Y los chicos que los acompañan empiezan a cansarse de esa actitud. Se cansan de los gritos, de los insultos, de las faltas de respeto. Por ello en cierto momento, deciden abandonarlos. Detienen el coche en una área de servicio de Breakdown, Florida. Y cuando Jesse y Wendy bajan a comprar comida, estos chicos arrancan el motor y se marchan. Es en este punto cuando la pareja se da cuenta de que su viaje de ensueño no es tan idílico como habían imaginado. No tenían trabajo, tenían poco dinero, no tenían documentación encima. Así que serían obligados a dormir debajo de un puente de Date City. Los días pasan y cada vez tienen menos dinero. Así que el 19 de marzo, Wendy, muy desesperada, va a un refugio para indigentes y desde allí llama a casa. Dice que lo siente muchísimo, que echa de menos su cama, su hogar, a los seres queridos. Y le dice a sus padres que ya no tienen dinero. Así que les pide que por favor les manden un poco para pagarse un transporte de vuelta a casa. Al escuchar estas palabras, sus padres lo tienen muy claro. Van corriendo a la compañía Western Union y desde allí les envían 200 dólares. Con ese dinero, los chicos tenían más que de sobras para comprar comida y billetes de bus o de tren. No tenían que hablar con desconocidos, hacer autostop, ni nada de eso. Era dinero más que suficiente para volver tranquilamente a casa. Pero los días pasaron y los chicos seguían sin volver. El 21 de marzo, Jesse llama a sus padres y dice que en efecto ya están de camino. Pero cuando cuelga, pasan los días y los chicos siguen sin volver. Nadie toca el timbre, nadie llama por teléfono. Así que todos empiezan a pensar que han enviado dinero para que los chicos sigan viajando. El 23 de marzo de 1997, la policía del condado de Marion recibe una alerta muy siniestra. Y es que al parecer, han encontrado el cuerpo sin vida de un chico junto a las vías del tren. Se ha dado el cuerpo de un joven de más o menos 20 años de edad. Lleva una camisa de cuadros y unos tejanos azules. Y aparentemente, había fallecido a causa de un traumatismo craneoencefálico. Aparentemente aquello parece un accidente. Su cuerpo estaba justo a la vía del tren. Así que probablemente se dio el golpe contra el propio tren. Se acercó demasiado, le golpeó y cayó al suelo. Pero en la escena hay evidencias que apuntaban a todo lo contrario. Para empezar, tenemos que el cuerpo fue arrastrado por la hierba. Había un rastro de plantas aplastadas justo enfrente de él. Y en ese rastro, había unas gafas rotas y una gorra de béisbol ensangrentada. Por otro lado, tenemos el ángulo del golpe. El golpe se efectuó desde atrás. Y al haber chocado contra el tren, la cabeza entera estaría destrozada. Pero el caso de este chico, no era así. Y además, junto al cuerpo, estaba la presunta arma del crimen. Una barra de hierro, empleada para unir los vagones del tren. Y el tercer punto es que este chico, no fue víctima de un robo. Lleva un reloj, una cadena de oro. Y en su cartera tenía algo de dinero, junto a un resguardo, a nombre de Wendy Von Huben. Un resguardo que indicaba que esa chica, fue a Western Union, a cobrar 200 dólares. Al ver esto último, la policía rápidamente relaciona esta muerte con la desaparición de los dos chicos. Y gracias a esto, descubren que la víctima es Jesse. Pero ahora la pregunta era la siguiente. Si ese cuerpo era el de Jesse, ¿dónde diablos estaba Wendy? Los días pasaron y no había forma alguna de encontrar a Wendy Von Huben. Repartieron carteles con su foto por todos los estados. Y simplemente esperaron a que alguien se atreviera a llamar. Pedían pistas, avistamientos, pedían cualquier tipo de información. Y finalmente las llamadas comenzaron a llegar. Pero estas lo hicieron con pistas falsas. Había chicas que decían ser Wendy. Había personas que decían haberla visto en el cine, en un concierto de Marilyn Manson, paseando por la playa. Muchísimas personas decían haberla visto. Pero siempre que la policía acudía, todo eran mentiras. Sin embargo, hubo dos avistamientos que hicieron que este caso ocupara todas las portadas. El primer avistamiento lo hicieron dos hombres sin techo. Estos hombres dijeron haber visto a Jesse y Wendy cerca de Jacksonville, acompañados por un tal Bob. Bob era conductor de trenes y además le faltaba una pierna. Así que la policía se puso manos a la obra y buscó a esta persona por todas partes. Fueron a Jacksonville, preguntaron a vecinos, a más sin techo. Y finalmente dieron con él. Pero tras siete horas de interrogatorio, no consiguieron sacarle nada. Así que finalmente lo dejaron libre y sin cargos. Y el segundo avistamiento fue el 4 de junio de 1997. Este avistamiento fue quizás el más impactante de todos. Ya que los padres de Wendy estuvieron implicados. En cierto momento del día, el teléfono empezó a sonar. Y al descolgarlo, al otro lado no había nadie. Las horas pasaron y el teléfono volvió a sonar. Pero en esta ocasión, al otro lado, no había silencio. Sin una voz que dijo lo siguiente. Soy yo, Wendy. Tras ello, esta persona colgó. A las 8 de la tarde, el teléfono volvió a sonar. Y en esta ocasión, esa tal Wendy pudo hablar durante más rato. Le dijo a sus padres que estaba en un área de servicio ubicada en Kankaki. Y que estaba llamando en un teléfono público que no tenía el número escrito por ninguna parte. Dejo echarles de menos, quererles muchísimo. Y en un momento de confusión, colgó. Rápidamente la policía se pone manos a la obra y destina para este caso dos unidades. Una unidad va a Kankaki y busca todas las cabinas telefónicas que no tengan su número en la parte exterior. Y la segunda unidad decide rastrear la señal del teléfono. El primer grupo, una Zenkankaki, busca la cabina de teléfono que no tenga el número expuesto en la parte frontal. Y cabe decir que lo encontraron en un Philips 66 ubicado en la calle Indiana. Además, tras pedir las robaciones de las cámaras de seguridad, vieron que tras la llamada, una chica muy parecida a Wendy entró allí. Además, los padres de la chica dijeron que o bien era Wendy o se parecía muchísimo a ella. Lamentablemente, cuando estaban a punto de publicar esta información, el segundo grupo lo echó todo por tierra. Y es que al parecer, tras dar la señal, vieron que esta fue emitida a una milla de distancia. Por lo tanto, la chica de las grabaciones y de las llamadas no era Wendy. Sino alguien con muchas ganas de gastar una broma. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. Y nadie volvió a llamar, dando pistas sobre el paradero de Wendy Von Huben. Por ello, la policía estuvo a punto de dejar el caso. Sin embargo, el 17 de diciembre de 1998, se aconteció un evento terrible que conmocionó a todo Estados Unidos. Y es que la neuróloga pediátrica Claudia Benton, de 39 años, fue hallada muerta en el interior de su casa. Una casa que se encontraba muy cerca de las vías del tren de Union Pacific, en Texas. La forma de morir de esta mujer fue terrible. Fue apuñalada y golpeada una y otra vez con un objeto contundente hasta morir. Su coche fue encontrado en San Antonio. Y dentro de este estaban las huellas de un hombre que meses atrás fue condenado por robo. Ángel Maturino Reseniz. Los agentes, al encontrar esta información, decidieron buscarlo de forma privada. No publicar su foto, no decir que lo estaban buscando. Porque el último que querían era que esta persona huyera del país. Lamentablemente, por más que hicieron, fueron incapaces de encontrarlo. Y el 2 de mayo, del año siguiente, el hombre volvió a atacar. Esta vez acabando con la vida de un matrimonio. El de Karen y Norman J. Siernik. Este caso tenía muchísima relación con el de Claudia Benton. Ya que no solo dentro de la casa había huellas de Reseniz. Sino que además, esta pareja vivía muy cerca de las vías del tren. Concretamente, en Weimar, Texas. Una vez más la policía, que volvió la investigación de forma privada. Sin publicar fotografías, sin publicar su nombre. Y el 4 de junio, el sujeto volvió a atacar. Esta vez, acabando con la vida de dos personas más. Noemí Domínguez, de 26 años. Y Josephine Covinka, de 73. Y el 15 de junio, mató a George Mover. De un disparo de escopeta. Y a Caroline Frederick. Golpeándole la caza con la misma escopeta. Con la que mató a George Mover. Todas estas muertes, están conectadas por lo mismo. Las vías del tren. El tren pasaba por todos los lugares en los que él había estado matando. Reseniz no tiene un tipo de víctima concreto. No se elegía por edades, por sexo. No se elegía por nada de eso. Simplemente parecía seguir las vías del tren. Y si la policía le daba más tiempo, probablemente seguiría matando. Así que finalmente, para evitar que esto ocurriera. Publicaron su nombre completo. En el listado de 10 fugitivos más buscados por el FBI. Su cara apareció en todos los periódicos y televisiones. Y su nombre sonó por todas las radios. Así que finalmente, su propia hermana hizo un trato con la policía. Y lo entregó. En 1999, el ex procurador general de Texas, Jim Mattox, hizo un comentario muy pero que muy importante. Un comentario que, aunque parezca una tontería, no lo es. Espero que no empiecen a achacarle cada crimen cometido cerca de las vías del tren. Reséndiz, viajando en tren de forma ilegal, pasó por Canadá, Estados Unidos y México. De hecho, algunos viajes suyos que eran registrados. Pues este hombre fue deportado a México en al menos 4 ocasiones. Aseguró además, haber matado hasta 15 personas usando palos, picos, rocas y todo tipo de objetos contundentes. Y en el caso de que sus víctimas fueran femeninas, en ocasiones las forzaba antes de matarlas. Después de acabar con la vida de estas personas, Reséndiz, en el caso de que los hubiera matado en su casa, se alimentaba con su comida. Urgaba en la nevera, dormía en sus camas y, si se aburría, agarraba sus documentos y los revisaba. Leía sus documentos, miraba sus fotos, sus calendarios, sus agendas. Y se encontraba algo de valor. O bien lo vendía o se lo regalaba a su esposa y a su madre. Con todos los cargos que pesaban sobre sus hombros, el hombre fue condenado a muerte. Y en el estado de Texas, esa clase de condenas se efectuaban prácticamente de inmediato. Te sentenciaban y a los pocos meses, morías. Es ahí cuando la policía del condado de Marion se pone en manos a la obra. El modus operandi de este hombre era muy similar al encontrarlo en el cuerpo de Jesse Owell. Así que está vinculado con este crimen, probablemente sabría dónde estaba Wendy. Por ello la policía decidió interrogarlo, pero lamentablemente dieron de bruces con un muro de piedra. Y es que los abogados de este hombre le prohibieron hablar con la policía. Así que tuvieron que ingeniárselas para sacar la información. Está en el Corredor de la Muerte de Texas y probablemente nunca saldrá del Corredor de la Muerte. Y no presentará ninguna apelación. No podíamos encontrar a Wendy o denunciar a la familia sin hacerlo de esta manera. Declaraciones del agente Lumpkin para Chicago Tribune. Esta agente, al no poder hablar con él directamente, le mandó una carta. Y en esa carta le preguntaba si tuvo algo que ver con el caso de Jesse. A lo que éste respondió que sí. En una segunda carta la agente le preguntó cómo lo mató. Y Reséndiz dio datos que ni siquiera salieron en los periódicos. Datos que únicamente el asesino podía conocer. Dijo que la noche del 23 de marzo del 97 conoció personalmente a Jesse y Wendy. Dijo que los chicos hablaron con él mientras se iban montados en un tren. Le preguntaron si conocía algún tipo de trabajo donde pudieran apuntarse sin dar su identificación. Sin decir su edad, su procedencia. Y sin ni siquiera usar los auténticos nombres. Fue entonces cuando a Reséndiz se le ocurrió que podían ser víctimas perfectas. Si matara a esos chicos probablemente nadie los buscaría. Porque no tenían nombre, no tenían casa y tampoco tenían dinero. Así que les dijo que él iba camino de un campo de naranjas. Un campo donde nadie le pedía nunca identificación. Los chicos al oír esto se apuntaron a viajar con él. Y el día 23 cuando el tren hizo una breve parada nocala. Reséndiz pidió a Jesse que bajara un momento para fumar con él. Y cuando el chico bajó, el asesino tomó una barra de hierro y le golpeó en la cabeza. Después le agarró por los pies y lo partó de las vías para que el tren no lo atropellase. A continuación Reséndiz sube al vagón y le dice a Wendy que Jesse viene enseguida. Pero una hora más tarde el tren se para en Oxford, Florida y Jesse sigue sin aparecer. Wendy en este punto estaría muy alterada. Y Reséndiz para impedir que huyera le ató las manos y la arrastró hasta un lugar apartado. Y una vez bien escondidos la estranguló hasta matarla. Y antes de irse curió el cuerpo de la chica con una chaqueta militar. En su carta con todos los agentes que cerca del cuerpo había un libro que Wendy portaba encima. Un libro que al parecer le gustaba mucho. Además también aseguró que en ese área había una casita pequeña y de color blanco. Y cada vez que cuando los agentes fueron al lugar todo estaba exactamente donde Reséndiz había dicho. Ángel Maturino Reséndiz fue ejecutado por inyección letal el 27 de junio de 2006. Y sus últimas palabras fueron las siguientes. Quiero preguntar si se está en tu corazón el perdonarme. No tienes que hacerlo. Sé que deja al diablo gobernar mi vida. Solo pido tu perdón. Y pido a Dios que me perdone por dejar que el diablo me confundiera. Le agradezco a Dios por tener paciencia. No tenía derecho a causarte dolor. No merecías eso. Yo merezco lo que tengo. Pero ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que Reséndiz realmente se arrepintió? Y bueno chicos hasta aquí el video de hoy. Debo decir una cosa y es que hay un punto de este caso que no me acaba de quedar claro. Varias fontes dicen que Reséndiz fue condenado a muerte por 15 crímenes. 15 crímenes que efectivamente cometió. Pero otras fontes dicen que únicamente fue condenado y ejecutado por la muerte de Claudia Benton. Y que sus últimas palabras fueron dirigidas únicamente al marido de esta. No se disculpo con los padres de Jessie, ni con los de Wendy, ni con los de nadie más. Así que teniendo en cuenta esto, la pregunta del día es la siguiente. ¿Crees que en la pena tienen que aparecer todos los nombres de las víctimas? ¿O con que solo estuviera el de Claudia era más que suficiente? Y la palabra secreta es es... Tren. Deja tren aquí abajito y en cuanto lo vea en cuanto pueda te daré like. Y si dejas el emoji del tren pues también me vale. También te llevas like. Y ahora sí que sí, voy despidiéndome. Que básicamente no me queda batería y tengo que ir ahí lo más rápido posible. Aquí abajo tenéis mi apartado de correos. Enlace directo donde considero estos libros. España embrujada y más guerras menos princesas. Y todas pero todas mis redes tengo Facebook, Twitter e Instagram. Y Twitch, que también tengo Twitch. Y por lo que notifico los cambios, las novedades y múltiples charlas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!